Conocer que electrodomésticos consumen más electricidad es muy importante, ya que con este dato podemos realizar un consumo más eficiente y ahorrar energía en nuestros hogares. En nuestra vida cotidiana enciendemos nuestros equipos electrónicos en casa, inclusive varios a la vez, aunque no los usemos todos, y queremos ayudarte para que hagas buen uso de ellos. Hoy nos acompaña Javier Cabrera, trabajador de ESA, quien nos hablará sobre la energía que consumen los electrodomésticos como la nevera. Esto te dará una idea sobre cuánta energía podrías ahorrar en casa si utilizas adecuadamente tus equipos. Es importante aclarar que la nevera es el electrodoméstico que quizás consume más energía dentro de nuestro hogar. Para tener un uso eficiente de la nevera es importante hacerle un mantenimiento preventivo. Para evitar que hayan escapes de aire frío desde el interior de la nevera hacia el exterior. Debemos estar revisándole constantemente los empaques que se encuentren en buen estado. No ingresar alimentos calientes a la nevera. Esperar que estos se encuentren a temperatura ambiente para poderlos ingresar. Adicionalmente debemos ubicar la nevera en un lugar ventilado y fresco dentro de nuestro hogar. En ESA trabajamos por el bienestar de nuestros clientes y usuarios. ESA, energía que une. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!